Vivimos en una dictadura, desde ahí tenemos que comenzar, vivimos en una dictadura, a partir de una reelección de un presidente completamente ilegal e ilegítimo, así lo dice nuestra constitución y ahí no es donde perdemos. Bienvenidos amigos y amigas a una nueva entrega noticiosa en este su canal que siempre está en movimiento. Cada día, salen a la luz, nuevos defensores de los criminales que tenían doblegado a nuestro país. En los últimos meses, hemos sido testigo de la cuna potencial, de donde están surgiendo los nuevos rostros que según ellos, son un amparo jurídico humanitario para los presos de nuestro país. En las últimas horas, surgió el nombre de Ingrid Escobar, quien es integrante de Socorro Jurídico Humanitario en El Salvador. Casi en la totalidad de personas que llegan a ese canal de televisión, es porque tienen una línea ideológica muy aparte del gobierno, y por tanto, no representan los intereses de la población honrada y trabajadora de nuestra nación. Les presento a continuación sus declaraciones, pero al final quiero que me dejen su opinión en los comentarios. Bilma Estrada dice, buenos días don Julio, saludos a tan valiente abogada Ingrid Escobar, gracias a este programa, darnos cuenta de este horror que están haciendo con los crímenes de lesa humanidad. Rolando Castillo, estamos ante un régimen en el cual nos depara ir a parar en una fosa común, desaparecido, por último terminar en un ataúd. Buen día licenciado, un saludo a su invitada, consulta, ¿por qué nos presentan estos casos de menores de edad ante organismos internacionales? Pues te dejo los comentarios Ingrid. Cómo no, bueno, muchas gracias nuevamente a las personas que están pendientes. Mira cuánto interés de la gente en estos temas. Sí, no, y es que es, digamos que comprensible, ¿verdad? Vivimos en una dictadura, desde ahí tenemos que comenzar. Vivimos en una dictadura, a partir de una reelección de un presidente completamente ilegal e ilegítimo, así lo dice nuestra constitución, y ahí no es donde perdemos. En ese sentido, estas violaciones a derechos humanos, que ya los amigos en sus comentarios han dicho, casi que son hasta normales en una dictadura. Había una persona que decía, ¿por qué está tan colapsado el sistema en el caso de los reos con delitos comunes? Hay personas que tienen órdenes de libertad y no nos dejan salir porque el sistema está, que ya no puede más. Imagínense que veníamos de tener una población carcelaria de 36 mil personas, a de repente tener 75 mil nuevas, y de estas, solo 12 mil están en el SECOT. Las demás están asignadas en otros centros penales. ¿Cómo está el sistema de justicia? Me llama la atención cuando estás hablando del SECOT. ¿Por qué? Porque se ha promocionado mucho que el SECOT iba a servir para tener a toda esta gente capturada por el régimen de excepción, y que ahí iba a ser como la concentración. Pero estoy como leyendo entre líneas lo que tú estás exponiendo del SECOT. Algo no nos estás diciendo del SECOT que pudiéramos entender, que por qué el SECOT no está cumpliendo la función que se dijo que iba a cumplir. Y es así. Absolutamente, absolutamente. ¿Pero qué es el tema? El tema es que el SECOT es parte de la tregua con las bandillas, y ellos quieren estar holgados ahí, no asignados. Porque solo hay 12 mil condenados, procesados de antes del régimen de excepción. Los sí tatuados, hasta verdes se ven de tatuados. Y cuando les preguntan, ¿están a la mar de bien ahí? Esa es una gran pregunta que nos hacemos. ¿Por qué el asignamiento está en los otros centros penales? Ahora, vámonos al sistema, por ejemplo, al Ministerio Público, a los pobres defensores públicos. Y digo pobres porque muchos de ellos quizás quisieran hacer un buen trabajo. Pero ¿quién va a poder llevar la causa de 219 personas? Así están, 219 procesos tiene cada defensor público. ¿Cómo van a haber respuestas? Por eso es que hay una enorme retardación, mora judicial. Y ni siquiera los que están procesados por delitos comunes los dejan salir. Porque casi es imposible, ¿verdad? Ese proceso administrativo es muy burocrático.